15 de septiembre llega el partido en el estadio Victoria, se enfrentó Necaxa contra Santos, quedaron empates 2 a 2. El mismo día se enfrentaron en el estadio La Corregidora Querétaro contra Tigres, las Amazonas golearon a las queretanas 4 a 0. Se enfrentaron Monterrey contra Pachuca, se repartieron juntos, Pachuca tenía la ventaja y parecía que Monterrey no encontraba por donde hacerle daño a barreras. Pero Nicole Pérez hace un tiro libre directo, anota al minuto 78, la esperanza crecía, al minuto 80 mira Delgadillo lo intenta y cae el del empate. Pumas le pegaría a las Diablitas 5 por 1, que hasta la directiva del Toluca despidió a Baby Durón así sin explicaciones. El domingo 17 de septiembre en el estadio Cuauhtémoc se enfrentaría Puebla contra La Máquina, las poblanitas ganaron 2 a 0 y suman su segunda victoria del torneo. Ese mismo domingo pero en el estadio Azteca llegaría el clásico, Chivas anotó primero, iba ganando 1 por 0. Spinelli hace cambios y Villacampa respondió con la entrada de Palacios y Mía Suazua y ambas anotaron. A Chivas no le alcanzó y no le funcionaron los cambios, el clásico se lo lleva Las Ailas. Ese mismo día pero en el estadio Nou Camp, la fiera le pega al Atlético de San Luis 3 a 0. A la misma hora pero en el estadio Caliente, Tijuana contra Atlas se repartieron puntos, marcado final 1 a 1. Nos vamos al estadio Mazatlán, donde Juárez le ganaría a Mazatlán 1 por 0.